Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu iPhone 14 Pro a través de iTunes. Bueno, para empezar, en nuestro iPhone hay que desactivar la opción buscar para poder, bueno, restablecer de fábrica a través de iTunes tu dispositivo. Entonces, aquí abrimos la aplicación ajustes y pulsamos nuestra cuenta ID de Apple. Bueno, esta opción y más abajo pulsamos buscar, pulsamos buscar mi iPhone y desactivamos esta opción, bueno, en un clic. Y ahora introducimos la contraseña a la cuenta ID de Apple. Pulsamos, bueno, aquí arriba desactivar. Bueno, esperamos un poquito más y bueno, así acabamos de desactivar la opción buscar mi iPhone. Y bueno, después de eso necesitamos en nuestro ordenador tener la aplicación iTunes instalada. Si usamos Windows es necesario descargarla y luego instalarla. Y bueno, después de eso conectamos el dispositivo con el ordenador a través del cable Lightning. Bueno. Esperamos un poquito, bueno, pulsamos OK. Y ahora abrimos iTunes. Y aquí aparece nuestro dispositivo. Entonces pulsamos, bueno, aquí para ver todos los detalles. Aquí tenemos, bueno, el nombre del dispositivo. Aquí, bueno, los números. Por ejemplo, el número de serie. Y más abajo aparece la opción backups. Aquí nosotros pulsamos esta opción. En la primera parte pulsamos simplemente Restore iPhone, restablecer el iPhone. Pulsamos aquí. Y bueno, ahora esperamos. Y ahora podemos hacer la copia de seguridad, bueno, de los datos del dispositivo. Nosotros no lo vamos a hacer. Para, bueno, hacer la copia de seguridad hay que simplemente pulsar Backup. Nosotros no lo vamos a hacer. Entonces pulsamos Don't Backup. Y pulsamos Restore aquí a la izquierda. Confirmamos. Y ahora esperamos. Aquí arriba puedes ver qué está pasando. Bueno, si aparece esta información podemos esperar o simplemente pulsar OK. Y como ves ya puedes configurar el dispositivo, bueno, sin problemas. Muchísimas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.